El 31º Campeonato de Andalucía de Caballos de Pura Raza Española se ha celebrado en la institución ferial de Jaén y Feja del 7 al 10 de octubre con la participación de casi 40 ganaderías y 80 ejemplares. El jinete palaciego Antonio José Rizo Fernández ha culminado una exitosa participación en esta cita a nivel regional con la presentación de dos ejemplares campeones. Un tuoso de Marchena de la ganadería Hermanos Marchena conseguía la medalla de oro a los mejores movimientos en caballos de cuatro años, mientras que Giralda de Torres de la ganadería Arsana Patrimonial se llevaba la medalla de oro en yeguas de siete años y quedaba además como subcampeona del concurso. Cabe destacar que Antonio José Rizo Fernández tiene las cuadras situadas en la zona del Pozo de la Palma y cuenta con la confianza de las mencionadas ganaderías.